Muy buenas a todos, estamos en pleno asedio Y que les están atacando, pero vamos Como si no hubiese un mañana, loco Menuda lucha de poder tiene El caso es que parece que van a pillar o no Se están defendiendo No, no, van a pillar, van a pillar todos ¿Y qué pasará si le revientan la... La isla entera? Ojo Que les han bajado el status, loco Bueno, 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 bueno A ver, de aquí voy a salir beneficiado yo Porque me voy a llevar de todo Y sin mover un dedo Pero... Ojo Que les están borrando del mapa o es cosa mía Me da un poco de pena porque los cocodrilos Son los primeros que me ayudaron sin ningún tipo de reserva Bueno, 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 bueno Bueno, 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 vale, parece que aguantan Este es como el jefe, ¿no? Menudo guerrero es este, loco Tiene que ser el jefe Yo no quiero saber nada, ¿eh? A mí no me miréis Bueno, parece que han aguantado, ¿eh? Ojito que les han enviado cinco guerreros Y se han quedado, chavales Ojito, ojito, ¿eh? Bueno, 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 bueno Yo he venido a hablar de mi libro Yo he venido a hablar de mi libro Bueno, a ver Vamos a centrarnos un poco Porque ha sido un comienzo un poco espectacular, ¿vale? Menú de invasión Teníamos en primer lugar Los kits de viaje que podemos construir, ¿vale? Con lo cual ya podemos viajar más rápido Pero si viajas más rápido Puedes recoger menos cosas por el camino Pero es mucho más rápido, claro Y luego tenemos Protección de la cabeza Que necesito una planta más Y este que necesito cinco huesos ¿Vale? Los huesos los tengo aquí Son tres aquí Otro aquí, cuatro Y seguro que hay alguno más por aquí Madre mía, necesito un mega bolsón, ¿eh? Y cinco huesos Vale, con lo cual ya podríamos fabricar Maza de cornaventa Vamos a ver Vale, ya tenemos aquí un mega armote, ¿no? Equipo La maza que quita tres Y la espada que tengo quita dos Así que equipamos Los objetos no se pueden tirar del suelo O sea que habrá un límite de objetos A poder construir, entiendo Vale, bueno Pues ahora se supone que quitamos más Necesito plumas porque He encontrado de camino aquí Un cofre de esos He hecho una llave Y me han dado para hacer flechas Con punta ancha Entonces, claro Necesito mucha madera Mucha roca aburrida Y plumas de nubesco Para hacer esas famosas flechas Pero bueno, ya las craftearé a mogollón De momento me interesan estos Vale Venga Me aparto a tiempo Venga Ah, que como estoy yo con él Ya vosotros os relajáis, ¿no? Y me dejáis a mí con el Pichón Aquí ¿Podéis ayudarme? Venga Sí, tú intenta curarte Que vas a fijar Ahora pego mucho más fuerte, ¿eh? Y soy más rápido Ya os controlo más Ojo, calla A ver, que no veo Que no veo, que no veo Dale una toba más, hombre Vale, 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 vale Es que me dan un poco de pena Porque me ayudaron al principio No puedo otra cosa Ya está Menuda toba, loco Venga Y tengo ya el bolsón lleno de todo A ver, en primer lugar Vamos a poner esto ahí Y vamos a ir comiendo Vale En segundo lugar A ver qué podemos fabricar ahora Vale La cornamenta La máscara ya puedo fabricarla Vale Con lo cual nos vamos al equipo Equipar ¡Vámonos! Vale, ya tengo dos de nivel 3, ¿eh? Cuidadito con eso La maza La máscara A ver a mi hijo Comerciemos ahora Vale, entonces ¿Esto qué es? A lo... Vale Tú me vas a dar esto Y esto Y lo mismo son de nivel bajo, ¿sabes? Pero es que me va a dar un poco igual Te voy a dar esto Te vamos a dar esto Te podemos dar esto Venga Con eso te conformas Vale, ya estamos Ahí Abrazaderas y piernas Quiero tener todo de todos De nivel... Ah, pues son de nivel 3, ¿eh? Ojito con eso Son de nivel 3 Y con esto tendríamos Vale, necesito huesos Vale, necesito huesos Y con huesos Y un par de cuédrigas Me puedo hacer ahora mismo Del tirón De esto tengo que hacer una Vale Y consiguiendo 4, 5, 6 huesos Me puedo hacer las dos cosas Que son ahora mismo Vale, son espinilleras Bueno, vamos a ir Vamos a ir consiguiendo los huesos Y ya vamos viendo A ver qué pasa por la vida Ok Los cadáveres Venga, vamos a hablar con nuestra gente Bueno, pues de camino a casa Me he encontrado eso Y estos secretos Ya podemos desvelarlos todos Así que, ¿por qué no? Vamos a por ello, ¿no? Ojo, ahí abajo Ahí abajo Ah, mira Eso es un pueblo de los cocodrilos Que aún no hemos visto, ¿no? Bueno, aún no nos hemos acercado allí Ojo porque tienen dos faros O sea, dos faros Dos antorchas Y es porque están también evolucionando ¿Vale? Me he cruzado ya con algún cocodrilo Que está en plena evolución ¿Vale? Como cuando pillaban Ok ¿Qué tenemos aquí? Mezcla De evasión Ojo No me digas más Esto es lo que utilizan los zorros Que echa humo Hinojo Cebollino de Tekin Vidrio terso Ojito Que yo creo que es eso Vale Y me he fijado Que si me tiro aquí abajo Ojito Vale Pero aquí hay un orbe Perfecto Uno menos Y aquí se puede coger No No se puede hacer nada Bueno, pues un orbe que hemos descubierto Ni tan mal Pues hala Vamos para arriba Bueno, pues estamos en nuestro poblado ya He subido por la montaña La verdad es que ha sido bastante rápido Así que Guay Ojito Normal, colega Normal Lo haremos Lo haremos, Khan Bueno, a ver Aquí encontramos al primero Vamos a ver ¿Qué pasa, muchacho? No deberías agobiernos así Perdimos a mucha gente Y de repente ¿Tú también desapareciste? Chst Tranquilo Fui al exterior a hacer Lo que habría hecho Aman Y a aprender Y a buscar ayuda ¿No has visto el careto que llevo con la máscara? No, Hugh La cosa no va así El exterior es peligroso Seguro que te ha tocado Defenderte un montón de veces Y he pillado, eh He pillado como si hubiese un mañana Bueno, sí Pero a pesar de los continuos temblores en los acantilados Estamos determinados a que salga bien Y tú deberías pensar lo mismo Necesitamos ayuda más que nunca Para fortificar la casa y limpiar Yo creo que deberíamos abandonar el acantilado Hay otras opciones Tonterías Quédate y ayúdanos Es inútil La isla es mucho más grande que este acantilado Y nuestros antepasados humanos lo sabían Déjalo, ayúdanos aquí Empieza con Ian Ha estado preguntando por ti desde que te fuiste Iré a verlo Sois tercos, eh Como mulas La Virgen Santa A ver, a ver Ha pachado con la vida Hola ¿Qué pasa, Marla? Por el amor de la madre Estás ileso Estoy perfectamente Tosa, no temía Musculoso Y he conocido un montón de gente Sí, sí Es muy peligroso Lo sé, lo sé Algunas partes lo son Pero en el exterior también hay personas muy amables Que me han ayudado Nos van a ayudar Bueno Me están enseñando donde puedo ir Creo que tiene que ver con algún lugar en el que vivir Ya sé que con ellos no Pero Pero aparte de ellos soy un poco seguros Tú déjame seguir aprendiendo cosas Desde el acantilado Mira, mira, mira Qué mascarota he llevado Cómo mola Sí Y de cerca Algunas no les agradan los humanos Pero a otras nos pueden ayudar De hecho, me han ayudado a encontrar un lugar llamado Cámara Allí he descubierto que los humanos estuvieron en esa zona Allí encontré esta extracción Nos ayudará a defendernos mejor Y descubrir Cómo eran los humanos que nos precedieron Parece interesante Parece peligroso ¿Qué te están haciendo, Q? Pareces diferente Lo soy Me están demostrando que hay algo más allá del acantilado tan peligroso Que no son disparates, abuela Que no os ayudo Que me voy a lo mío Que no hay que reunir fuerzas Ya, ya Que me voy Gary quería verte también Pero si todavía no lo has visto Me alegro de que vuelvas a ayudarnos Sí, sí, sí Tú despístate Que cuanto menos mire Ya no estoy ¡Gery! Otro piñote ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has inventado, Q? ¿Qué has asustado? ¡Hola, Ian! Gary me ha dicho que quieres venir Que quiere verme Sí, quiero ayudarte Creo que nos aguantaremos mucho más En estos acantilados ¡Eso es! Yo también lo creo ¡Por fin alguien! ¡Inteligente! Fui a la caverna que mencionaste Marla y a Gary A uno de los artilugios Que allí me ha inspirado Sé que no son tan valientes como tú Pero lo mismo pueden usar este elevador Como atajo hacia el exterior Gracias por Dios Puede que algún día Todos podamos seguirte No dejo de suplicar Fervientemente Que la madre que te proteja Gracias, Ian De verdad Contigo El pechote Pues claro que sí O sea que ahora ya Puedo bajar por aquí, ¿no? Y lo que tengo que hacer Es básicamente ¡Pam! Y ya está Pues ya está Vale, a ver ¿Por dónde es la bajada exactamente? Baja por aquí Baja por allá ¿Dónde estamos? Vale O sea que es por esta zona Ok, 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 ok Calmaos, calmaos Plumíferos Vale Necesito piedras insulsas de esas ¿Cómo corre? Venga, vamos para arriba Eso es Vale, más madera La madera siempre viene muy bien La bolsa está llena Mira, 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 mira ¡Hola majos! Como me saludan, ¿eh? Como me quieren Venga, el turrón ¿Dónde tengo que ir ahora? Usa el asesor de Ian Para salir de los acantilados inestables Pues ya está Usado Parece que algunos están dispuestos a dejar el acantilado Nidia Ian Tendré que convencer a los demás Si nos vamos tenemos que hacerlo juntos Tengo que encontrar otra cámara Para ver qué hicieron los humanos que nos precedieron Y puede que otra extracción nos ayude Seguro que los Tambas Saben cómo entrar Los Tambas ¿Quiénes son los Tambas ahora mismo? Los Tambas Ya me he despistado Pero ¿Quiénes son los Tambas, tío? A los Tambas no los conocemos, ¿no? Van a ser los Los que nos faltan Vale, pues habrá que viajar al exterior Habrá que ir a esas tierras lejanas Ojo Ah, qué susto que son estos Ojo Enfrentamiento No Han pasado el uno del otro Y que me toca a mí luchar No, venga, hombre Pues te voy a decir una cosa Cuidado ahora Sí, ya te tengo yo Si no tengo esto puesto ¿Cómo te voy a dejar? De dos golpes te quito Bueno, quita anda Quita anda Que ahora enchufo Que da gusto, ¿eh? Vaya tuba que te da por detrás Vale, vale Esa Vale, espera Ahora que rápidos Y certeros Vale, ya está Oh, sol Sol La bolsa está llena Ok, ok La bolsa está llena Vale Necesito el solfido este Así que vamos a tirar el huevo Dejamos objeto Cojo esto Vale ¿Qué más tengo por aquí? Bolsa llena Bolsa llena Bolsa llena Eh, uff Es que claro Tengo un montón de Necesito orbes, tío Necesito orbes A ver Puedo fabricar otro de estos Me ocupará menos espacio Me dejarán más hueco Vamos a fabricar otro Vale Entonces si ahora miramos el inventario ¿Ves? Tengo ya bastante más hueco Tengo cinco de estos Con lo cual puedo empezar a darle Ahí a toda la peña Ahí va Para ti Para mí Para mí Y para el otro lado Ok, 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 ok A ver Trampas Tengo varias Vamos a fabricar varias trampas También Kit de viaje Telosa Vale Necesito la roca Y huesos Vale Necesito huesos Y brebajes de estos Necesito vidrio terso Ahora tengo un hueco A ver Madera Esto Es que voy a tope con todo Bolsa llena Bolsa llena Bolsa llena Bolsa llena Nos vamos Con la bolsa llena A todos los lados Ojo como pelean ahí Están en una luz Encarnizada Con los cocodrilos ¿Eh? Increíble Vale Tengo que ir a hablar Con Hex Visita la casa De Tamba Ah, Tamba Vale, vale Visita la casa De Tamba Y por lo que veo Tamba No se llamaba Hex Tamba está ahí Vale, pues llegamos a la casa de Tamba Aunque yo pensaba que ahora se llamaba West Y Tamba debe ser la casa en general Ok Hugh Ah, mira Ahí son los dos hermanos ¿Sois cuatro? Ah, uno, dos, tres, cuatro Ole Claro Norte, sur, este Y oeste No diga más Ah Ha ganado Había apostado que tardaría unos cuantos días En atar cabos Hola otra vez Hugh Te diría que te sientes Pero no quedan sillas No te preocupes Yo de pie Qué bien que vengas a vernos Ahora que estamos metidos en la política de Al Alba Mare Algunos jefes importantes han venido a vernos No están contentos, Hugh No están contentos Los jefes se han acordado de una época durante años olvidada Y no les gusta que dejéis los acantilados inestables ¿Por qué? Pero seguro que no has venido porque estáis pensando un buen momento ahí arriba A ver Estos tíos me empiezan a dar mal la espina ¿Vale? Porque Son políticos ¿Vale? Partimos de esa base Son políticos Entonces Por un lado me quieren ayudar No De hecho Me ha estado Odd Me ha estado ayudando y demás Que es el del oeste Pero claro De repente dicen Que los jefes han venido a verlos a ellos Que no están contentos Y por qué todos les respetan a ellos Si son Eh Pero bueno A ver qué dicen Si flores del acantilado A este no le caemos bien Bueno A los jefes de Alba Mare Nos agrada Que usmesen las cámaras Así que quieren cerrarlas con más seguridad Y como nosotros somos neutrales O eso parece Nos han confiado la llave De las cámaras Ojito Bueno Es verdad Tengo que entrar en la cámara Pero Así que tenemos lo que necesitas Pero nosotros Te necesitamos a ti Quería preguntarles acerca de una imagen Y una insignia de extrañas Que encontré dentro Estas Ah Como esperaba Nuestras narrativas se ajustan Eso es justo Que necesitamos El uno del otro Ojito Ojito Eh Por los políticos Tu llegada nos ha recordado A nuestra investigación Iniciaba Ah no Inacabada Sobre un evento Conocido como El desatino Todas las tribus Vale Simbolito ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vale O sea que Vuestro Las arboledas Las arboledas húmedas Estaban en problemas Todo se puso muy feo Eso dejó un enorme vacío En nuestro inmenso catálogo Colectivo de conocimiento Los demás no suelen hablar De este Vale Vale O sea que hubo Vale O sea Hubo algo ¿Vale? Que Que hay gente Que no quiere comentar Y se perdió Como un agujero negro ¿Vale? Que se perdió ahí Por el camino Y no se sabe muy bien Que pasó Saben que los humanos Estaban implicados Y Dijéramos que quieren Quieren Descubrir la historia ¿No? Y me han dicho que sí Como su eslabón perdido ¿No? Dice Todos tienen datos Sobre un momento concreto Del desatino Y esperamos poder unirlos Tú serás nuestro eslabón perdido Los detritos Por ejemplo Que son los zorros Que vienen de los campos Parecen sucios E indefensos Pero las apariencias engañan Los zórridos Son unos estafadores Reconocidos Que vienen del bosque Frondosos Los zórridos Pero los zórridos Son esos Estos son los otros Pero bueno Parecía que le ten Información valiosa Y te retarán A algo que se les dé Muy bien Los crocos Son cazadores No coincide ¿Vale? Lo que están diciendo Con los estandartes Los crocos Son cazadores Chamánicos De las arboledas Tendrás que ganarte Su respeto Para que compartan Algo contigo Los cariblins Son gente sabia De la montaña Siempre intentan enseñar Cosas a los demás Pero saben recurrir A la fuerza bruta Si hace falta Créeme Lo he visto Los gluglos Provienen de las dunas No se dirigirían Ni a ti Ni a nosotros No somos de clase alta Su vanidad Es la clave Para descubrir Que saben Los gluglos Podrían ser la persona Perfecta Para tratar Con todos ellos Eres nuevo Interesante Y parece saber Conseguir lo que necesitas Yo Parece demasiado Lo es Vale Y que nos ocupemos De todo eso En el orden que queramos Vale New island concepto Nuevo concepto De isla Los tamar Introducido El tratado de paz Y el insulto Escrito en Alpamare Este conocimiento Comenzará a circular Por la isla Gracias a los grupos De comerciantes De los pueblos Cuando se intercambian Estos tratados Las dos facciones De intercambio Mejoran O empeoran Enormemente Sus relaciones O sea que son Nuevos tratados ¿No? Vale Vamos a ver Vale Tengo que investigar Todo lo del desatino ¿No? Que es lo que Lo que ocurrió Ahí En aquel momento En aquel lugar Aquel día En aquella ocasión Vale Pues vamos a ver Eh En fabricación No tengo nada nuevo En equipo Objetos Bolsa No Simplemente Son Esto ¿No? Plan de eficiencia Que es una idea Pero se supone Que tengo que tener Otro plano ¿No? Bueno Ahora veremos A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Interactuar Drolika Todavía no lo hemos encontrado Pero hay un monumento Cerca de la cueva Detrito Que debería indicarte Cómo desentrañar El secreto del rey Maduras verdes De Maduras verdes Maduras verdes Más que mucha información Vale Vamos a ver Porque aquí nos van a dar Muchas misiones Y cada una de un lugar ¿Vale? Pero más del robot La mejor forma de sacarle, vale, es un socio maestro Si consiguen timarte, recuerda esto, deja que hagan una apuesta y serán todo oídos Vale, es información valiosa, eh, somos solo políticos Hablar con los gluglos no es fácil Vale, correcto, esto solo sabes Elabora este collar de perlas y presentate ante la capital Madre mía, así hablarán contigo ¿Un príncipe? ¿Qué es eso? Simplemente pronuncia esas palabras, seguro que estará bien Ok, osea, tenemos que hacerlo pasar por príncipes A ver, ¿estos quiénes son? Los crocos Sinceramente, a los tambas nos dan un miedo digno de un nubesco Vale Vale No te preocupes, yo soy un crack con ellos Es importante que le haces un rito de iniciación Para ello cogerás valla de sangre de su cueva de iniciación y se lo enseñarás a un sumo chaval El viejo croco vive en una de las torres de las abuelas Marcaré un lugar en el mapa con la suerte Vale Y por último, pero no menos importante Los cariblins Estos son los que somos aislados ahora mismo Estos son los que somos aislados ahora mismo Los tambas no lo soportan Ok Vale, básicamente lo que me han encargado es Me han explicado un poco todo Nos han explicado un poquito todo lo de las tribus Quienes son, que tal, sus secretos Y aquí vamos a conseguir cosillas nuevas, ¿no? Por el medio Ah, vale, vale, vale ¿Tengo hueco en el inventario? No No tengo para fabricar esto todavía, ¿no? Faltan los huesos Un poco más Bolsa llena, claro Tratado de paz, tratado de paz Encendemos la linterna Nueva idea Tratado de paz Y la bolsa está llena Vale, vamos a dejar ¿Tengo que comer algo? No Vamos a dejar este tronco Vamos a coger los tratados de paz Eso es Vale Y así tenemos un poquito más de luz Ok Vamos a subir arriba A no ser que tenga alguna sorpresa escondida Ahora que están los cuatro Vale, no parece Ok, 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 ok Vale Resumiendo Básicamente Eh... Tenemos que ser... Mantener una postura amistosa neutral con los zórridos Suspendido ¿Por qué suspendido? Espérate Antes de hacer aquí el análisis clínico La prueba de explorar la hueva tal Encuentra 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 Hay que hacer un collar Vale 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 Somos aliados con estos y con los crocon Y con los otros tres Somos... Eh... Pues eso De la peor calaña que ha existido en el mundo mundial Ok Vale Entonces Lo dicho Tenemos que... Eh... Dijéramos Eh... Hacerlos amigos de todas las tribus Preguntarles sobre qué pasó en el declive Ese... ese famoso... Hueco histórico que hay que rellenar Esto me recuerda un poco a One Piece y los 100 años Pero bueno Y... Básicamente vamos a dejarlo hoy por aquí Hemos explorado un poco Hemos visto una guerra Hemos visto un poco de todo Sé que... Los cocodrilos también están aumentando de nivel Porque... Están chiribitas y cosas así Así que me dedicaré un poco a investigar el... El mapa por las zonas que ya hemos visto Y viajaremos a las que no Porque claro Hay muchas zonas del mapa que no hemos visto Así que... Hay que explorar, hay que explorar Así que espero que os haya gustado Y hasta el próximo más Adiós, chao, chao